El Emperador de la Cumbia No sabes lo que es tener que andar así Robándote los momentos, cansándome de fingir Callando mis sentimientos, amándote para mí No puedo sonreír, tragando de tu amor Si estamos enamorados, ¿por qué no tener valor? Decirles que nos queremos dejar libre al corazón Por lo que yo te quiero, tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor, ya no tenerte así Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme Por lo que yo te quiero, amor, he terminado así Escucha, escucha Y de Puebla Para todo México Con sabor Regionales TV Ni él, ni tú, ni yo Sabemos renunciar Al juego de la mentira Maldita incomodidad Morir a vivir la vida Huyendo de la verdad No puedo sonreír Tragándome tu amor Si estamos enamorados Por lo que yo te quiero, ¿por qué no tener valor? Por lo que yo te quiero, amor Tendré que acostumbrarme Por lo que yo te quiero, amor, ya no tenerte así Por lo que yo te quiero, tendré que conformarme Por lo que yo te quiero, amor, ya no tenerte así Por lo que yo te quiero, amor, ya no tenerte así Por lo que yo te quiero, amor, ya no tenerte así En acabo del буду Oh, ya no tenerte así Gracias.